qué tal amigos de youtube continuamos con la segunda parte del payasito con globos globos rojos le vamos a hacer su perpecito globos rojos 260 lo inflamos aquí tengo la bomba lo amarramos inflamos otro globo rojo 260 solamente hasta aquí le dejan un tramo como este así le digo ya sobre la marcha cuando ya va uno aprendiendo a hacer globos naturalmente se da en el cerebro qué es lo que vamos qué cantidad queremos y especialmente si tienen una línea de niños gigante está muy bien porque ahí sienten presión entonces ahí se las idean que van a ser lo más rápido que puedan eso sirve mucho así que no tengan miedo no tengan estrés cuando ya se vayan para su casa piensan lo que hicieron y lo que les pasó ahí y dicen para la otra voy a hacer esto así y así y así y esa es mi recomendación número uno y le vez que aprende aprende uno a la globo flexión a hacer cualquier cosa no tengan miedo le digo pueden hacer esto para que él se haga flexible el látex inflan otro globo rojo le hacen el burp lo amarran el burp es el que le hacen así que repita para que se le libere la presión y que del amarre así bien bonito vamos a hacer el cuerpecito del del payasito así que comenzamos le hacen una salchita de una pulgada y medio así y así es que va a ser como su obrero este obrero le sirve para todas las figuras que quieran hacer hacen una bolita y la hacen pinch twist luego otra bolita pinch twist lo que queremos es que vaya quedando así porque aquí veis un brazo, panza, pie, rodilla la otra parte del pie así unas salchichas de una pulgada y medio luego hacen un loop aquí así y luego una bolita y una pulgada y le hacen pinch twist es un pattern que les va saliendo y le digo con esto es para que hagan todos los trajes, todos los cuerpos de todos los personajes es muy fácil, vamos a hacer otro para que lo vean sal, salchicha de una pulgada y medio loop una bolita de una pulgada pinch twist a la bolita ahí va a su pie le vamos a hacer lo que agarra su puño, es la medida que vendría siendo como tres pulgadas luego una bolita pinch twist otra bolita pinch twist a la misma vez oh, I'm sorry, lo siento así pasa, les digo, no me tengan miedo eso es lo que hace que ustedes ustedes y todo el mundo puedan hacer globos simplemente si están vestidos de payasitos, no nada más bromeen, digan ah, se me tronó y ya, no pasa nada vuelven a hacer lo mismo y nos sirve de de experiencia a salchicha de unas unas dos pulgadas loop se amarran estos dos puntos queda así como la cabecita del perro base bolita de una pulgada así que les digo, no tengan miedo a lo que agarra el puño para la otra salchicha bolita de una pulgada y se hace pinch twist otra bolita se hace pinch twist así les digo, no importa si se le estrenan o no hasta este se nos puede volver a tronar y podemos volver a seguir no importa son globos y los globos así tienen que hacer eso es su naturaleza ahí va, mira hacemos otro que agarra el puño y hacemos su piecito y hacemos una bolita ahí está el pattern que les digo este es su hombro su panza el pie ahí va este exceso ahorita se lo quitamos pero ahí miren así va ahora acá tenemos el otro los vamos a juntar fíjense las dos panzas se juntan estos de acá que sobran acá abajo no se ven para una cosa pero miren fíjense eso ya sobre la marca lo bloqueamos entre ellos y el mono va a quedar parado y va a quedar así y ese es el cuerpecito básico de todos los personajes ahora vamos a hacer las manos y la panza el cuello también un globo amarillo de dos sesenta como estamos haciendo el payasito el payasito es muy colorido así que usen su imaginación y si no a los niños les encanta cualquier color una vez en experiencia propia estaba yo en una flea market aquí en Estados Unidos y lleve corazoncitos rojos y en el en la bolsa también venían corazones verdes entonces yo le dije a mi hermano este solo infla corazones rojos porque no creo que nadie quiera verdes entonces a mi hermano se le ocurrió inflar los verdes y los verdes eran los que todas las niñas querían así que no tengan miedo le digo los niños son niños y muchas gracias a todos los niños por existir del mundo así que continuamos con el cuerpo del payasito aquí le hacemos su manita acuérdense que el video los videos que hago no están editados así que todo lo que va saliendo es natural así para que vean todos los errores todo lo que pasa esta es su manita ya la metimos ahora vamos a hacer su su huellito hacemos así hacemos una bolita de una pulgada un poquito más grande la lacheamos aquí hacemos un loop pequeñito así hacemos otra pulgada hacemos pinche y luego esta manita la metemos acá en el otro hombor y aquí ya la acomodamos como queremos que se ve nos va quedando más o menos así ahora como le menciono vamos a acomodarlo y luego ya le ponemos luego otra manita hacemos pinche de su manita eso es básico una bolita de una pulgada aquí está el exceso hacen una bolita hasta acá para que no se truene todo porque si lo truenan aquí se truena todo así que mire así lo siento por el ruido y le digo eso es lo que pasa en una situación normal de cuando están los niños o donde estamos trabajando así le va quedando su cuerpecito este cuerpecito es el básico de Mickey Mouse Pato Donald Luigi Mario pueden seguirlo viendo en los otros videos que tengo ahora viene lo bueno aquí de juntar las piezas mire es su cuerpecito vamos a juntar la cabecita con su cuerpo del payasito para que salga espectacular agarramos nuestra cabecita y un scrap del que se nos tronó lo amarran así nada más se lo meten y dan vuelta pues queda así ya puede ser hasta un brazalete y lo hacen así bueno en otra ocasión será por cuestiones del tiempo del video mire agarran y los juntan no tengan miedo le calan lo más fuerte que suenan para que las cabecitas se desvienes y ahora viene la magia le dan vuelta a su cabecita para que el payasito quede centrado en su lugar y nos queda más o menos así un super payasito con su cuerpecito así queda el payasito queda espectacular bueno ese es mi video básico del payasito espero les haya gustado y le digo sobre la marcha ustedes lo pueden ir modificando sus colores hacerlo como ustedes gusten ahí está mire que bonito payasito a cualquier niño o niña le encanta así que espero les haya gustado y espero sus comentarios sugerencias disculpen por la grabación muchas gracias y que estén bien nos vemos en otro video más gracias y y y ¡Gracias!